Señorita, señorita, necesito un doctor, por favor, mi hijo está enfermo. Espérenme su turno, por favor. Por favor, señorita, ya lo necesito. Toma asiento, espera su turno, por favor. Tranquilo, hijito, todo va a estar bien. Sí. Tranquilo, tranquilo, hijito, tranquilo, tranquilo. Ya, todo va a estar bien, todo va a estar bien. ¿Tadeo Limón? Sí. Adelante. Espérenos un momentito, por favor. ¿Qué tiene tu hijo? Es niño, ¿verdad? Sí, Tadeo. Parece que es la garganta, no sé. Ten fe, se va a poner bien. Gracias, pero usted ya no habla, está muy lastimada. Un poco más que tú. ¿No te duele la cabeza? No me había dado cuenta de que estoy sangrando. ¡Maldito! ¿Fue tu marido? Ay, no te dé vergüenza conmigo. Estaba furioso. Se enojó porque Tadeo se enfermó otra vez. Dice que yo tengo la culpa y que ya está harto de todo. De mí, de nuestro hijo. Tadeo, Tadeo, por favor, tranquilo, bebé. Vas a estar bien. Omar, qué bueno que regresaste. Y bien cansado. Me costó harto trabajo arreglar el taxi de don Mario. Yo creo que ya voy a descansar y ya mañana ve lo demás. ¿Estás loco? ¿Qué, no ves que Tadeo está enfermo? ¿Otra vez, Cintia? ¿Cuándo lo vas a cuidar bien, eh? No me andes criticando que tú tampoco eres perfecto, Omar. Mejor dime qué hacemos. Pues no sé, tú eres la mamá, tú sabrás. No, no sé. No tengo la menor idea porque no soy adivina. ¿Otra vez con ese tonito tan payaso? Pues sí, es el único que tengo y ya lo sabes. Mira, ¿sabes qué? Lo único que sé es que ya me tienes hasta el gorro. Neta, ya no te soporto. Sí, ya me lo has dicho miles de veces, Omar. Pero ¿sabes qué? Me vale. Ah, sí te vale. Pues ya sabemos que eres una irresponsable y una tarada. No me abres así, idiota. ¿Qué te pasa? No, Omar, ¿qué estás haciendo? No. ¿Me asustó? Me asustó muchísimo lo que me había pegado. Sí nos peleamos y sí me dice un buen de groserías, pero nunca me había pegado. Ay, mija, ¿tú sabes lo que me pasó a mí? Me pegó mi marido. ¿Quieres que te dé un consejo? No, no lo dejes que te vuelva a lastimar. Los golpes cada vez van a ser más fuertes, más violentos. Señora. Sí. Su hijo se va a tener que quedar hospitalizado. ¿Tan mal está? No, no, tranquila. Se va a poner bien. El médico le va a explicar todo. Ahora lo importante será curarle a usted esa herida. ¿Vamos? Por permiso. Sí, vamos. No, que ya no ibas a regresar a trabajar. Prefiero estar aquí que estarle viendo la cara a Cintia. Cada vez está más loca. ¿Sabes qué, mijo? Aburren. Ya aburren con sus problemas. Pues, papá, o sea, entiéndeme. O sea, Tadeo cada vez está más enfermo. Cintia no entiende. O sea, quiere que le resuelva todo. Me cae que su verdad sabía que era tan tonta ni me caso con ella. Pues, tuviste un año para darte cuenta de eso. Ahorita ya es muy tarde. Ah, papá, tú sabes que las viejas de novia son unas y de esposa son otras. Aparte, la muy sinvergüenza me cacheteó y me empujó también. ¿Cómo que te pegó? Supongo que le dejaste claro quién manda en la casa. Porque, ¿sabes qué? Yo no quiero un hijo mandilón. Es lo que menos quiero. No, pues, no. Ya se lo hice ver. ¿Le quedó clarito? No sé. ¿Cómo que no sabes? No, pues, no sé. ¿Y sabes qué? Y si no lo entendió su problema. Yo creo que la voy a tener que dejar y me voy a tener que ir a vivir contigo y con mi mamá. No, mijo. Tú te quedas en tu casa. A mi casa tuya no regresas. ¿Eh? Sí. Sí.